O sea, nosotros no tenemos la opción, oh, contratamos un informal, de pronto entonces no aceptamos y no asumimos estos costos. No, esa opción no es nuestra. Nosotros somos el sector más vigilado que hay en la economía colombiana. Esa pregunta uno tendría que hacérsela a otros sectores como digamos como el comercio o el sector es de la pequeña y mediana empresa que de pronto ahí tienen algún componente de informalidad. Mientras tanto, pues nosotros solo podemos decir que nuestro empleo no solamente es 100% formal, sino que el salario promedio en el sector bancario está muy por encima del salario mínimo. Pero sí es un tema que hay que considerar. O sea, si los costos laborales en Colombia son comparables con los costos laborales en otros países, si nuestra legislación incentiva la informalidad o no y si hay algunas maneras de buscar otras alternativas para generar más y mejores empleos. Venga, doctor Castro, pero empecemos como a desmenuzar el de dónde vienen esos intereses de las cesantías. Eso lo tiene que pagar el empleador, eso sale del bolsillo directo del empleador o los intereses de las cesantías no vienen es de lo que se va acumulando a lo largo del año. No, eso lo paga. De esos recursos que se ponen aparte a la hora de hacer la sustracción mensual de los pagos para fiscales y de los pagos de seguridad social. No, eso es un costo para el empleador, pero es un costo laboral como hay muchos otros costos laborales. Ahora, en Colombia han buscado diferentes maneras. Por ejemplo, el tema de los aportes al SENA. En gobiernos anteriores se decidió que esos aportes no fueran descontados de la nómina, sino que el sostenimiento del SENA lo asumiera el gobierno como tal. Eso podría ser una alternativa, pero también hay que pensar que las cajas están desempeñando una función que hay unos trabajadores en Colombia que son beneficiados de la existencia y de los servicios que ofrece las cajas en temas de recreación, en temas de vivienda, en temas de subsidio familiar. Y pues uno, pues cuando plantea eso, diga, ¿y cómo lo va a reemplazar? Y si lo va a asumir el gobierno, entonces, ¿con qué? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Dónde va a salir la plata? Doctor Alejandro Vera, vicepresidente de Asobancaria, pues adentrémonos también en este asunto de las cajas de compensación. ¿Cuál es el argumento que están proponiendo o que están utilizando aquellos que proponen acabar con las cajas de compensación? Creo que ya lo han mencionado, es el mismo argumento del tema de intereses de cesantías, que es un costo adicional, es lo que están diciendo, y entonces que eso puede limitar el empleo. Pero como muy bien lo mencionó Santiago, el tema es, digamos, las propuestas aparecen, pero tiene que aparecer toda una conversación también con los interesados, con las centrales obreras, con los partidos políticos, con los empresarios, y llegar a un consenso que permita, pues, identificar cuál es la medida, cuál es la forma de hacer esto más viable para lograr el propósito final que todo el mundo quiere, que es que haya menos desempleo y que haya menos informalidad. Pero, pero si uno lo viera desde una perspectiva del costo real para las empresas, el eliminar el aporte a las cajas de compensación, ¿sí es suficiente o sí puede convertirse en un impulso que impulse, que lleve a los empresarios a contratar más, a generar empleo? Es uno de los costos, es el 4% de la nómina, más o menos. Entonces, lo que dice la propuesta es justamente que es uno de los costos que hay que evaluar si se debe eliminar para si eso genera más trabajo. Si genera mucho o poquito, toca entrar a hacer una evaluación de la medida y el efecto que tiene, si es transitora o no es transitoria. Pero, una vez más, antes de todo eso, lo que hay que hacer es encontrar un consenso que permite identificar si las cajas están cumpliendo una función, ¿cómo hacemos para fondear las cajas entonces? Pero, te voy a hacer otra reflexión, Juan Pablo, es que el mayor driver de una, de la generación de empleo es tener un crecimiento económico adecuado. Podríamos reducir todos los costos laborales que quisiéramos. Si esta economía estuviera en recesión, no habría nada que detuviera que el desempleo se empezara a disparar de una manera alarmante. Nosotros tenemos un desempleo que ha ido creciendo paulatinamente en décimas. Eso le iba a decir, pero poquito. Pero poquito, o sea, y para el próximo año ya vemos que ese crecimiento cada vez es más lento y tiende, pues, a estabilizarse. Pero es porque estamos creciendo por encima del 3%. Si estuviéramos nosotros creciendo al 4%, de seguro ya estábamos empezando a ver reducciones. Entonces, no perdamos de vista que el mayor impulsor del empleo es una economía próspera, una economía creciendo, y unos hogares haciendo su consumo, que es, entre otras, uno de los puntos positivos que tiene la economía colombiana, el consumo de los hogares. Doctor Santiago Castro, yo le quiero leer algunas cifras que realmente son reclamos ciudadanos, incluso en las manifestaciones lo estamos viendo, que hay muchos reclamos hacia los bancos. Entonces, entre enero y octubre de 2019, las utilidades acumuladas de los bancos crecieron 23,9%, pasando de 7,57 billones a octubre de 2018, a 9,39 billones a octubre de este año. Sumaron esas ganancias de los bancos. Y el reclamo, entonces, es que los bancos son los que se enriquecen, y entonces, ¿por qué no modificar, por ejemplo, algo tan sencillo como era una promesa olvidada desde hace muchos años del 4 por mil, para aliviar lo que tienen que sacar los colombianos y no que los bancos se sigan enriqueciendo a costa de todos los colombianos que no ven la plata? Andrea, vamos por partes. Lo primero, que hay malestar que porque las utilidades de los bancos están creciendo. Pues, hay una antídota para eso, y es una economía bolivariana de mercado. Entonces, acabemos el sector privado y digamos que las empresas no pueden tener utilidades. Yo creo que ese sería un extremo, ¿no? No, 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 pero es que ese es el argumento fondo de decir, para uno cuestionar que las utilidades crecen y que eso es demasiado, uno tendría que decir, el antídoto es eso. Si el reclamo fuera, oiga, es que están creciendo, pero es que porque no están cumpliendo con los aportes patronales, o es que están creciendo porque no están pagando impuestos, o es que están creciendo porque no están generando empleo, o es que están creciendo porque están captando, pero no están colocando recursos para dinamizar la economía. Y ninguno de las condiciones que te dije es cierta. Entonces, te estoy hablando de un sector que está siendo líder en crecimiento en la economía. Es que las utilidades están creciendo porque el sector financiero está creciendo. Fue el sector de mayor crecimiento el año pasado y va a ser el sector de mayor crecimiento este año. Y sobre esas utilidades, se van a pagar unos impuestos de renta. Ahora, si no hubiera competencia, si no hubiera productos diseñados, digamos, para todos los sectores de la economía, pero eso no se está dando. Entonces, yo sí quiero que pensemos en esto porque cuando hablamos de que lo malo es que las utilidades de un sector crezcan, entonces, digamos, o pongamos algo también bolivariano. Digamos, no, sí, vamos a hacer algo intermedio. El sector privado puede crecer utilidades, pero no puede crecer más del 10% anual. Sería otra cosa bastante limitante y de verdad pondría a esta economía de rodillas. En unos años, las actualidades han crecido. En otros años, como lo tuvimos hace 20 años, tuvimos un sector que, sobre todo en el sector bancario público, tuvimos decrecimientos y pérdidas millonarias. Entonces, pues yo sí creo que tener un sector bancario sólido, con buenos índices de liquidez y que está prestando a unas tasas de crecimiento muy grandes, como vamos a ver en cartera de consumo, pues es algo que debíamos celebrar y no decir que el problema es que las utilidades crezcan. Doctor Castro, pero venga, es que hablemos de eso de las utilidades, sobre todo de la generación de empleo, por una inquietud que además vengo alimentando desde hace tiempo. Y es la llegada de la banca digital, la que llevamos aquí en el teléfono todos. De una u otra forma, creería yo, si ha tenido algún impacto en la realidad del mundo bancario. No sé, tal vez menos cajeros, tal vez menos personas atendiendo. ¿Eso se ve? ¿Ha habido un impacto real de la banca digital sobre la banca de la sucursal a la que estábamos acostumbrados? ¿Ha habido un impacto sobre todo en el empleo? No, todavía no, pero yo creo que es innegable que obviamente la composición del empleo en la banca va a cambiar. Y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en algunos países europeos y algunos países asiáticos. Aquí en Colombia todavía no lo estamos viendo, es porque la economía todavía sigue creciendo a unos ritmos que aún los servicios que se demandan de la banca con presencia física, pues están incrementándose. Pero es que el crecimiento de la banca digital es exponencial y eso es una buena noticia para todo el país y especialmente para los consumidores. Pero sí puede generar la salida de trabajadores que están hoy día, no sé, en la caja 1, caja 2, caja 3. Sí, pero puede también cambiar. A ver, doctor Vera. Más bien es un cambio en el tipo del perfil que el banco va a contratar. De pronto ya no va a requerir tantos empleados en sucursales, sino que se van a requerir otro tipo de personas que estén evaluando, por ejemplo, el big data, todo lo que genera la banca digital, toda la información que se genera, que tienen que analizarse para poder, por ejemplo, dar créditos mucho más expeditos y rápidos a los clientes. Entonces, lo que se puede pensar es que va a haber un cambio en el perfil de las personas que va a contratar el sistema financiero, pero no que haya una reducción. Sí, bueno, doctor Santiago Castro, presidente de Asobancaria, yo quiero que hablemos de los costos que esto, digamos, que le impacta o le afecta directamente a los consumidores financieros en el país. Por un lado está el tema de la ley de financiamiento y ese artículo que se aprobó de la sobretasa de cuatro puntos al sistema financiero en renta. ¿Esto va a implicar que se traslade a los usuarios, a los consumidores financieros, un aumento en los costos de los productos a los que acceden a la banca, en la banca? Paola, obviamente un gravamen adicional es un costo, eso no lo podemos desconocer. Sí, y los costos obviamente tienen que reflejarse en los precios de los productos y servicios. Pero fuera de eso, lo que se está también es reduciendo la capacidad nosotros de poder intermediar recursos en la economía y el monto de los créditos que podemos ofrecer. O sea, es algo negativo desde todos los puntos de vista, además porque introduce un elemento bastante complejo en la legislación tributaria colombiana, que es que establecemos progresividad selectiva para personas jurídicas en Colombia. Entonces, decimos, no solamente está diciendo el Congreso que los sectores, porque así está en la motivación, los sectores que les va muy bien, pues hay que castigarlos porque les vaya bien, imponiéndoles un gravamen adicional, sino que esto solamente se da en un solo sector. Entonces, podemos tener otros sectores que le está yendo mejor o empresas que han tenido unos grandes incrementos, pero que simplemente porque no están en la banca, entonces no son afectados por eso. Doctor Castro, cuando usted dice que se va, digamos, como a disminuir el monto de los créditos que se pueden poner para otorgarle a las personas, ¿esto quiere decir que la banca va a aumentar entonces requisitos o va a ser un poco más exigente a la hora de otorgar créditos para las personas? No, uno se puede dar de diferentes maneras. O sea, puede darse reducción, digamos, del crédito disponible porque hay que destinar un mayor recurso para pagar ese gravamen o eso implica unos costos que se tienen que trasladar. De todas maneras, aún así, el crecimiento y la dinámica de la banca ha sido tan positiva en los últimos años que nosotros, a pesar de conocer ese nuevo gravamen, estamos anticipando unos crecimientos reales de cartera del 6.3%. Para 2020. Para 2020. Bueno, doctor Castro, doctor Vera, no sé cuál de los dos me pueda responder esto, pero aprovechando que estamos aquí hablando de estos temas vinculados con la banca, yo quiero que hablemos de las tarjetas de crédito, que para muchos son una pesadilla, que para muchos son un dolor de cabeza, sobre todo por el nivel de las tasas que se pagan, tal vez las más altas en Colombia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las tasas de las tarjetas de crédito son tan exageradamente costosas, tan altas? Doctor Vera. Adelante, Alejandro. No. Vicepresidente de su bancaria, adelante. Las tarjetas de crédito tienen, digamos, son las que tienen la tasa, digamos, en crédito de consumo, son las que tienen la tasa más alta, la que se pega muy cerca al techo que se denomina en Colombia tasa de usura, porque, digamos, tienen una forma de funcionar diferente a un crédito. A ti te prestan un crédito, te dan un crédito para libre inversión y tú lo gastas en lo que tú quieres. Esos créditos están a 17, 18%. Una tarjeta de crédito funciona más como un crédito rotativo, te dan un cupo, y ese cupo tú lo puedes usar en cualquier momento, en lo que tú necesites. El banco tiene que hacer, digamos, tiene que tener de alguna manera cubierto el riesgo que implica que tú no pagues. Entonces, como tiene tan libre destinación, como puedes hacer lo que uno quiera, como es permanentemente el flujo que vas teniendo, pues tiene un riesgo mayor de no pago y por eso está pegado a la tasa de usura. Pero es imposible bajar esa tasa, porque de hecho, es prohibitivo. Tienes que poner, tener en cuenta el crédito, pues el costo de la franquicia. Exacto. Una tarjeta de crédito asociada a una franquicia, llamase Visa o Mastercard o American Express o Diners. Y obviamente son créditos que no tienen un respaldo. A diferencia de un carro donde está el vehículo como garantía o un crédito hipotecario, donde está el inmueble, aquí no hay nada que lo respalde, sino obviamente la trayectoria del usuario y el conocimiento que se tenga de ese cliente. Claro, pero uno se pregunta, doctor Castro, ¿por qué, por ejemplo, el Banco de la República, cuando baja la tasa de interés de referencia, no se traslada directamente a la tasa que cobran los bancos? No, pero te voy a decir, sí se traslada. Pero se demora un montón. Pero, claro, es que... No se traslada inmediatamente. No, pero es que tampoco se traslada cuando la suben. Ok. Entonces, en el ciclo alcista, el traslado tiene un rezago y en el ciclo bajista también. Pero solamente para darte los siguientes datos. Mientras la variación en puntos básicos, si nosotros contamos, desde diciembre del 2016, cuando inició el presente ciclo bajista, hasta enero del 2020, la repo ha bajado 350 puntos. ¿Saben cuánto ha bajado las tasas de tarjetas de crédito? 517 puntos básicos. Las de consumo han bajado 295. ¿Pero por qué bajaron menos que la repo? Porque en el ciclo alcista tuvieron un crecimiento mucho menor. Entonces, también quiero... Porque es que aquí empezamos a generar mitos sobre verdades que fueron verdad hace 15 años y que no son verdad ahora, o sobre medias verdades. Y es muy complejo, entonces, uno disipar esto. Pero otro tema que va asociado. El crecimiento de los costos de los productos y servicios financieros. O sea, el índice de precios de productos financieros ha sido menor al índice de precios al consumidor, consistentemente durante los últimos años. Entonces, también quiero desmentir esta idea de que cada vez la gente está pagando más por sus productos y servicios. Es más, la mayoría de personas tienen una cuenta que no tiene cuota de manejo y que puede hacer retiros en sus cajeros propios sin ningún problema o traslados entre cuentas del mismo banco sin ningún costo. Doctor Castro, ya que lo veo tan optimista, yo quiero que usted me cuente ahí en todas esas cifras que tiene cuáles son sus proyecciones para el crecimiento de la economía durante este año 2020 y pues teniendo en cuenta que la banca va a ser un sector que va a generar bastante empleo este año, ¿no? Bueno, nosotros somos optimistas, no tanto como el gobierno. Pero somos bastante acertados en nuestras predicciones. Yo quiero decir aquí que nuestro equipo económico creo que va a dar en el blanco con su predicción que tuvo desde el principio del año pasado cuando dijo que el 2019 el crecimiento iba a ser del 3.2% y esperamos dar en el blanco con nuestra predicción de crecimiento del 3.4% para el 2020. Pero, ¿cómo ve todo lo que está pasando ahora en el país con relación, por ejemplo, a las marchas que se presentaron ayer, a las inconformidades que tienen las personas y que le están reclamando al gobierno? Ustedes como empresarios y además usted que fue presidente del Consejo Gremial y que hace parte del Consejo Gremial, ¿qué piensa de esto que está pasando, esta situación? A ver, incluso te voy a hablar un poquito más atrás. Como una persona que perteneció al Poder Legislativo durante 16 años y para hacer valer mi voz tuve que ir a un proceso de elecciones para tener una votación. Yo creo que nosotros debemos respaldar la institucionalidad. Hay un gobierno que fue elegido por una votación y con un programa de gobierno que se vio reflejado en un plan de desarrollo que refrendó el Congreso de la República y yo no creo que los puntos esenciales de ese acuerdo nacional que significa elegir un gobierno y ese acuerdo con legisladores que significa aprobar un plan de desarrollo deba ser modificado sustancialmente porque en el día de ayer hubo 20 mil marchantes en un país de 48 millones de personas. Sí, doctor Santiago Castro, usted dice que no hay que bolivarizar porque usted dijo la discusión y que entonces si los bancos ganan mucho... Sí, poner economía bolivariana del mercado. Claro, pero debo decirle y se lo digo porque aquí están dándole palo en Facebook porque muchos dicen es que no se trata de eso, se trata de que haya equidad también. Entonces, por ejemplo, dice Carmen Otalora, dice cuando las tarifas de cobros de los bancos son excesivos están creciendo porque la gente tiene que endeudarse para poder acceder a vivienda, la cual termina pagando tres veces más de los que le costó. Y también en Twitter me está diciendo, por ejemplo, Marco Prada, no contestó lo del 4 por mil, vuelva a preguntar, por favor. Entonces, son temas sensibles que la gente, digamos que percibe en las calles y por eso Paola pregunta sobre la movilización ciudadana. Este es uno de los temas, los reproches a los bancos. Hablemos particularmente del 4 por mil. Esta era una promesa de hace años que era para salvar la quiebra de los bancos, pero recuerdan ustedes todo lo del UPAC, donde mucha gente perdió sus viviendas. ¿Qué ha pasado con bajar y quitar el 4 por mil? Me parece muy bien que me recuerdes ese tema del 4 por mil, incluso porque es una de las estigmatizaciones más injustas que tenemos en la banca. El 4 por mil no es un cobro para los bancos, es un impuesto nacional decretado y aprobado por el Congreso de la República, que empezó como un gravamen para salvar la banca pública a raíz de la crisis financiera de finales del siglo pasado, donde la mayoría de los bancos públicos se quebraron. Hace 20 años, hace 22 años fue eso. Incluso, entonces, sus inicios fue para salvar la banca pública, pero la Corte Constitucional dictaminó que eso no podía tener esa destinación, incluso entonces le dieron un giro y fue inicialmente para apoyar los efectos del terremoto del eje cafetero. Y desde ahí ha sido un ingreso de toda la bolsa de los ingresos fiscales del Estado. No tiene nada que ver con la banca. Nosotros lo tenemos que cobrar por un mandato y se lo tenemos que trasladar. Quitarlo, desmontarlo. Claro, es que no depende de nosotros. Es el gobierno y el Congreso de la República. Nosotros estaremos felices de que quitaran el 4 por mil. Para nosotros siempre ha sido un impuesto antitécnico. Es más, la curva de uso del efectivo, desde el año 1998, cuando se impuso el 4 por mil, inmediatamente empezó a subir y no ha parado de tener una tendencia promedio alcista. Entonces, pues quiero quitar ese fantasma de la cabeza de muchas personas que creen que el 4 por mil es un impuesto para los bancos. Y sobre el tema de los endeudamientos, uno tiene que ver cuál es el interés real. Porque una cosa es decir, si una persona tiene un crédito de libranza y ese crédito es 10% o 12% al año y la inflación es 4%, en verdad el interés real que está pagando es un 8%. Entonces, pues, obviamente, ¿y por qué hay un interés? Pues porque uno tiene que dar una rentabilidad también a las personas a las cuales les captó un recurso. Nadie espera depositar su plata en los bancos, aunque en algunos países como Alemania y Japón se da, y espera recibir menos. Aquí hay una rentabilidad que hay que darle a los arrodadores en Colombia y la diferencia, hay que cumplir unos requisitos regulatorios, normativos, de provisiones que hacen que la banca pueda funcionar en Colombia y en cualquier país. Bueno.